El Perú por excelencia es un país dulcero, sus postres más notables se lucen en el mundo y aquí los disfrutamos. Arroz con leche, mazamorra, picarones, pasteles, pastelillos y demás. Un dulce placer que cada día genera un problema creciente. Y es que el consumo excesivo de estos manjares, elaborados con alto contenido de azúcar, resulta perjudicial para la salud. Nos estamos volviendo consumidores de mucho azúcar. ¿Es peligroso? Es peligroso porque los niveles de sobrepeso y obesidad han aumentado en los últimos 10 años. Un peruano promedio se consume entre 50, 70, casi kilos de azúcar por año, cosa que no es muy beneficioso para la salud. En el mercado existen productos alimenticios elaborados a base de azúcar blanca o rubia, lo que nos hace fieles o adictos a los sabores. No solo compramos para endulzar una taza de café o té, sino que lo tenemos presente todos los días en diversas golosinas o bebidas gaseosas. Hay personas que si dejan de comer azúcar, simplemente se sienten mal. Esta persona que se depriva del azúcar bruscamente puede tener adicción al azúcar. Se dice que el cuerpo humano es sabio. Al ingerir los alimentos, nuestro organismo selecciona los nutrientes y estos se convierten en glucosa. Con la ayuda de la insulina se frena este proceso y solamente los azúcares necesarios que necesita el cuerpo se distribuyen a través de las células. Sin embargo, el consumo excesivo de azúcares se convierte en grasa, lo que origina la obesidad. El azúcar sufre un proceso químico para refinarla y blanquearla, para obtener el toque final del color blanco. Esta transformación está llena de aditivos y edulcorantes que muchas veces se acumulan en el organismo y son nocivas, generando en el organismo diabetes, falta de concentración, problemas de aprendizaje, insomnios y hasta hiperactividad. El azúcar solo tiene calorías como carbohidratos, pero no tiene, ha dejado de tener sus vitaminas, ¿por qué? Porque es refinado, se le ha extraído por métodos químicos todos sus otros nutrientes y la persona solo ingiere azúcar per se. El tipo de azúcar que actualmente se encuentra en todos los alimentos procesados, como chocolates, caramelos, dulces, pasteles, tortas, bebidas, gaseosas, entre otros están elaborados a base de aceite de maíz de fructosa, cuya producción es más económica que la obtenida de la caña de azúcar, la cual es mucho más perjudicial para la salud. Hoy en día, los niños y muchas personas que están acostumbradas a tener un paladar muy dulce, no disfrutan del dulce natural de las frutas, porque el dulce artificial que nosotros ya consumimos es más dulce, o sea, tiene un dulzor mayor y eso genera el noqueo de poder tener la sensibilidad de poder saborear una fruta. Toda esa cantidad de azúcar el organismo no la necesita, entonces lo que vamos a experimentar después de ese momento es cansancio, fatiga, agotamiento, y lógicamente ganas de comer algo más, porque el organismo cree que necesita más azúcar o uno mismo se engaña. Si usted come en exceso un pollo la brasa con papas fritas acompañado de un buen vaso de gaseosa, en total estamos consumiendo 1500 calorías, lo que representa el 90% de la necesidad diaria de calorías en una persona que en promedio pesa 70 kilos. Es decir, todos estos carbohidratos, una vez ingeridos en el cuerpo, también se convierten en glucosa. Ahora, si usted tiene hambre en la media mañana y se le provoca comer golosinas, mejor mire este ejemplo. Esto de repente se lo toma un chico en una oficina en una mañana, como un snack, o un niño que lo lleva en una lonchera. Si lo representamos en azúcar, por ejemplo, esta bebida gaseosa, más o menos son 12, 13 cucharadas de azúcar. Van 7, 8, 9, 10 cucharadas de azúcar. Ahora, esto es más o menos la cantidad de azúcar que nos puede proporcionar esta bebida gaseosa. A este quequito le sumamos 5 cucharadas más. Mi paquetito de galletas es más o menos unas 4 cucharadas adicionales. ¡Wow! Y mi chocolate muy simpático, que me lo puedo comer de repente al mediodía, me representa unas 4 o 5 cucharadas más. Entonces sumamos, y 26, 27 cucharadas de azúcar. Esto me he comido yo solo en 24 horas. No he contado ni mi desayuno, ni mi almuerzo, ni mi cena. El factor estacional también influye en la ingesta de azúcares, sobre todo en el invierno. Existe esa creencia de tener menos frío con mayor consumo de chocolates y bebidas calientes. En el invierno, si bien es cierto, no hay calor y hay frío, la gente busca cosas calientes o dulces, ¿no? Para tener un poco más de energía, quizá, para tener esa sensación de energía. Y es la búsqueda de la azúcar. Y es la búsqueda del sabor, ¿no? Del placer este inmediato que genera el azúcar. Yo me meto el chocolate en la boca y este chocolate me da una sensación de bienestar, pero efímera. Me dura segundos, me dura lo que me dura el chocolate en la boca. Cambiando malos hábitos alimenticios desde niños, podemos evitar una serie de complicaciones en la salud para que crezcan vitales y, sobre todo, sanos. Si uno quiere vivir más sano, sano en general, no tenga hiperactividad, duerma mejor en la noche, creo que el consumo de azúcar debe ser menor. Los especialistas ya empiezan a llamar al consumo excesivo de azúcar como una adicción y las cifras son preocupantes. Los peruanos en 100 años han pasado de consumir de 2 a 70 kilos de azúcar al año.